¡Ey! ¿Qué pasa este hablarío? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu Estamos aquí, como veis, en la liga de Pokémon Estamos aquí con Bruno, al que vencimos en el episodio anterior También vencimos a Lora de Ley Y hoy nos vamos a ir a enfrentarnos al siguiente alto mando, ¿vale? Al tercer alto mando Nos vamos a enfrentar a Agatha, ¿no? Dime que se llama Agatha, por favor, creo que sí Agatha, ya sabéis que tiene Pokémon de tipo fantasma y Pokémon de tipo veneno, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ajustar un poco aquí el tema MT, ¿vale? Antes de enfrentarnos a ella A ver El terremoto es clave, tanto en Charizard como en Sunslash Que además Sunslash, sabéis que, resiste el veneno Y después, para los tipos fantasma Para los tipos fantasma tenemos la bola sombra de Mr. Mime Que bueno, que realmente los tipos fantasma son Haunter y Gengar Que son tipo veneno también Es decir, que el terremoto también podría reventarlos Eh... Sí Realmente sí Yo creo que con terremoto Este combate va a ser un combate de Charizard, ¿eh? Tenemos el pulso hombrío también con Blastoise Pero sobre todo yo creo combate de Charizard, ¿eh? Combate de Charizard aquí con... Con Mega Charizard X Que tiene un ataque físico de la hostia Y empezamos aquí a meter terremotos Y no lo aguanta ni Dios Es que no lo aguanta ni Dios Es que al final Parece este alto mando de tipo fantasma Pero realmente es tipo veneno Porque los fantasmas que hay son venenos también Y los que no son fantasmas son venenos Así que es un alto mando de tipo veneno Vamos con Charizard Y... Vamos a reventar a Agatha Tercer alto mando de la liga Pokémon Dime que es Agatha, por favor Sí, es Agatha Yo soy Agatha del alto mando Según me he oído Eres oljito directo del profesor Oak ¿No es así? Ese Carcamal era un entrenador apuesto y hábil Pero ya he oído desde entonces Ahora no es ni la sombra de lo que fue Se pasa todo el día jugueteando con la época de Xesa Qué perdida de tiempo Los Pokémon están para luchar Y no para coleccionarlos Presta atención, criatura Que no voy a enseñar lo que es un buen combate Vamos a por ello Vamos a por Agatha Tercera Alto mando de la liga Pokémon, ¿vale? En principio no es para un combate difícil Pero nunca se sabe Son poco de tipo veneno Pueden intoxicar Y pueden molestar bastante Vamos Charizard Venga, vamos Charizard Al lío Vamos Charizard con ese... Con ese terremoto que... Que sé que te mola bastante Luchar Vamos a... Me voy a evolucionar Me voy a Charizard X Y vamos con terremoto Es que... Creo que eso va a ser la estrategia De este combate No he pensado en ninguna otra estrategia La verdad Me voy a Charizard X Terremoto Y fuera Tenemos a Sandslash Por si acaso Que también tiene terremoto Tenemos a Venusur Que es neutro al veneno Y tenemos a Pikachu Que es un Pokémon roto Que podemos usar en cualquier momento Vengar es el siguiente Vamos a continuar con Mechachar y Charizard X Es que creo que... A ver, es que... Creo que no hay nada Que me pueda reventar en este combate Además son tipo fantasma y venenos No creo que tengan nada contra mí Además Charizard X No es un poco más lento precisamente ¡Gengar fuera de un terremoto! Este combate va a ser fácil Este combate va a ser fácil, tío Pues Gengar fuera Arbos fuera Vale Tampoco voy a hacer nada Para alargar esto, tío Si es un combate fácil Es un combate fácil No voy a hacer tonterías Para alargarlo Wizzing Vale, con Wizzing cambia un poco la cosa Con Wizzing cambia un poco la cosa Porque Wizzing tiene muy buena defensa física ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos la opción de sacar a Mr.Mile ¿Mr.Mile lo va a reventar de un psíquico? No Voy a cambiar a Mr.Mile Voy a cambiar a Mr.Mile Pensaba que me iba a hacer Pensaba que me iba a hacer El combate en Tragón Charizard Pero Es que Wizzing tiene muy buena defensa física Creo que sería capaz de aguantar un terremoto Así que vamos a cambiar a Mr.Mile Vamos a meter un psíquico No creo que lo mate de una Pero sí de dos La clave es que Mr.Mile aguante el golpe de Wizzing Pues no hace falta que aguante el golpe de Wizzing Porque lo ha reventado un psíquico Grande, Mr.Mile Grande Eres grande, Mr.Mile Vale, pues revienta a Wizzing de un golpe Y volvemos a Charizard Saca a Gengar Vamos a volver a Charizard Porque Gengar va a ser más rápido seguramente que Mr.Mile Y como le meto un ataque de tipo fantasma Pues O un ataque de tipo veneno Lo va a reventar Vamos con Charizard Y con Charizard vamos a meter un terremoto a este Gengar Que lo vamos a destrozar Como al otro Como al otro, vaya Me ha sacado dos Gengar Un Arbok Un Wizzing Y no sé qué más tendrá No tengo ni idea de qué más tendrá, tío Un par de Gengar Arbok Wizzing Han muerto todos de un golpe Han muerto todos de un golpe Si este combate es fácil, es fácil Y por último, Golbat Vamos con Pikachu Vamos con Pikachu Porque Golbat Es un Pokémon Del que no puedo reventar de terremoto Charizard has cumplido tu función perfectamente Has reventado tres Pokémon de un golpe Perfecto Mr.Mile Ha cumplido su función Veamos si Pikachu Cumple su función Y también revienta a Golbat De un golpe Sería lo suyo, eh Sería lo suyo para hacer un combate perfecto Todos un golpe Pikachu Rayo Y One hit Kyo Ahí está Golbat fuera Y un combate bastante fácil el de Agatha El combate más fácil hasta el momento del alto mando Este contra Agatha Es un alto mando de tipo veneno Por mucho que diga De fantasma y tal Es tipo veneno Y es todo bastante fácil Bastante sencillo Jojojo Veo que tenemos aquí a un joven muy capaz Pues sí Somos bastante capaces Estamos a dos combates De ser campeones, eh Has ganado Eso no puedo negarlo Ahora entiendo lo que ve en ti Ese vegestorio No tengo nada más que decirte Salvo esto Adelante Y sigue tu camino Hoy vamos a seguir nuestro camino Es mi destino Es mi misión Es Pokémon Eh ¡Hombre! ¡Hombre! Ya sabemos a quién tenemos aquí Tenemos a Lance Con ese Dragon ahí está ahí al lado Lance Es un combate complicado este No sé si el combate más complicado De la liga Pero es un combate bastante complicado Este que vamos a tener ahora contra Lance ¿Vale? Pokémon de tipo dragón También tiene a Aerodactyl Tiene a Giardos Vale Vamos a pensar Para Giardos tenemos a Pikachu No hay problema Para Aerodactyl tenemos a Blastoise No hay problema Para los dragones Tenemos a Sunslash Tiene puño hielo Tenemos a Blastoise Tiene mentisca Tenemos a Mr. Mine Tiene brillo mágico En principio No tenemos por qué ir mal No me llama la atención La opción Mr. Mine ¿Por qué? Porque tiene poca defensa física Y los dragones son todos físicos Al menos los de esta generación Son todos físicos Entonces Eh Pueden reventar fácil A Mr. Mine De un ataque físico Después tenemos también A Charizard por ejemplo Con pulso dragón Tenemos a Blastoise Que tiene pulso dragón también Y no es tipo dragón Es decir A ver Si yo mega evoluciono De hecho en este combate Podríamos mega evolucionar A Charizard Que es tipo fuego volador Pero tendría el pulso dragón Además mega charizard Creo que tiene más ataque especial Que físico Entonces Mega charizard Con pulso dragón Podría ser una opción muy buena Para este combate Y si no pues Podríamos usar también A mega Blastoise Con pulso dragón También un Pokémon Con mucho ataque especial Y con un ataque de tipo dragón Que podría venir muy bien Eh La pregunta es ¿Con quién abro este combate? No sé con quién abre Lance ¿Vale? No tengo ni idea De con quién abre Lance Es que claro Tú me dices Si abre con Gyarados Pues abro con Pikachu Si abre con Aerodactil Abro con Blastoise Y si abre con un dragón Pues tendré que abrir con Podría abrir con Charizard O con Shazlas Vamos con Shazlas ¿Vale? Que no ha tenido mucha importancia A lo largo de la liga Y creo que este es su combate ¿Vale? Shazlas Todos confiamos en ti Además Dragonite por ejemplo Es débil por 4 al hielo Así que Hay que estar muy atentos a eso Sin más Vamos a por Lance Último alto mando Así que tú eres el famoso José Ángel He oído hablar de ti Yo soy Lance El dogma dragones Y dirijo el alto mando Como quizás sepas Los Pokémon de tipo dragón Son criaturas excepcionales De leyenda No resulta nada fácil Les atrapará a entrenar Pero su poder es incomparable Contra ellos no sirven Las medias tintas Son prácticamente invencibles Ahí está Dragonite Cuando te metas un ataque de tipo hielo Ya me dirás el lado de invencible Tu paso por la liga Pokémon Va a llegar a su fin Te arrepentirás de haber venido Que dé comienzo el combate Vamos allá Vamos contra Lance Último alto mando De la liga Pokémon Con sus dragones Con sus dragones Que cuidado Lance el alto mando Te desafía Sidra Sidra No sabía que tenía Sidra No sabía que tenía Sidra Vamos con Pikachu No Mira No vamos a ir con Pikachu Os explico por qué Porque si saco Pikachu ahora Pikachu se va a llevar un golpe Pikachu después va a ser más rápido Puede ser que me vienes a Sidra Le ha dado un golpe Pero ¿Y si no? Si no le ha revientado un golpe Podemos tener un problema ¿Vale? Con Pikachu Imaginaos que este Sidra Mete un Nitro Bomba Era bastante probable Que hiciese eso Así que vamos a sacar a Venusaur Y a Pikachu Lo vamos a guardar Para Gyarados ¿Vale? Creo que es lo mejor Vale, pues más o menos El equipo que tiene Tiene a Sidra Gyarados Aerodactyl Tiene un Dragonite Y puede que tenga dos Sí, más o menos Será el equipo que tenga Este Este Lance Hiperrayo Dios Vale, me hace Hiperrayo Sidra está fuera Sidra está fuorísima Está fuorísima Porque ahora tiene que descansar Un turno Me va a agotar Vamos a ver cuánto lo quita Vale, me va a agotar Lo reviento con un golpe Grande Venusaur Grande Venusaur Reventando a este A este Sidra Vale Uno menos Quedan cuatro Quedan cuatro Vamos a ver cuál es el siguiente Sanzlath nivel 63 Y el siguiente es Aerodactyl Vale, vamos con Blastoise El elegido para Aerodactyl Es Blastoise Sin duda Vamos con Blastoise Y vamos a reventar A este Aerodactyl ¿Por qué no dejo a Venusaur? Porque es Es volador Es volador Y puede meter un ataque potente Tipo volador Este Aerodactyl Puede ser que tenga Hiperrayo también De momento No voy a usar A Mega Blastoise ¿Vale? Porque no sé si voy a usar A Mega Blastoise O A Mega Charizard Es que no lo sé Tío Es que podríamos Podríamos usar A Mega Blastoise Tío Que tiene el pulso dragón Y además tiene la ventisca También, tío Vamos con Mega Blastoise Vamos al lío Venga, Mega Blastoise Este es tu combate, tío Este es tu combate El combate anterior Ha sido de Charizard Clarísimamente El primero de alto bando Contra los Relay Así que también Y aquí es tu combate Blastoise Por favor Las avalanchas No me agarres a proceder Otra vez, por favor Gracias Mega Blastoise Surf Y Aerodactil Va fuorísima Aerodactil Va fuorísima Vale Problema Me ha golpeado Está un poco tocado Un Astroise Quizá no ha sido La mejor elección Pero bueno Vamos a darle la oportunidad Tío Gyarados es el siguiente Pikachu Cero dudas Vale Nos ha sacado De momento Dos Pokémon Que conocíamos Vamos a ver Aerodactil Y a los Sidra No lo sabía Y le van a quedar Otros dos Uno va a ser Dragonite Seguro Y el otro Quizá un Charizard Tiene Charizard No estoy seguro Rayo Somos más rápidos Si somos más rápidos Y ahora dos fuera Vale Tiene un Dragonite Y el otro es Otro Dragonite O es un Charizard No tengo ni idea Si es Charizard Hemos hecho bien En Mega Evolucionar A Blastoise Vale Es Charizard Es Charizard Pues nada Blastoise Problema Problema que Blastoise Se va a llevar Un golpe Es el único problema Que veo ahora mismo Por lo demás Me parece Me parece La mejor elección Evidentemente No creo que Lance Tenga Mega Evolucion ¿No? No vas a Mega Evolucion En el Charizard ¿No? ¿Sur? No Tajo aéreo Vamos a ver Cuanto nos mete Ese tajo aéreo Vale Nos ha metido Nos ha metido retroceso Eso es lo que nos ha metido Hiperrayo Vale Lo vamos a aguantar Creo Vamos a ver Blastoise 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 Tiene que aguantar eso Bien Aguanta Ese hiperrayo Vamos con Surf Y Mega Blastoise Tiene que reventar El Charizard No jodas Es Mega Blastoise Y Mega Blastoise No nos falla Charizard fuera Solo queda un Pokémon Que es Dragonite Vamos a sacar a Sandslas Si vamos a sacar a Sandslas Vale No voy a sacar a Blastoise Vale Blastoise Has cumplido tu función Ha reventado a Ha reventado a dos Ha reventado a Dactyla Y ha reventado a Charizard Está bien Ha cumplido bien su función Y vamos con ¿Por qué he sacado a Pikachu? No me preguntéis por qué he sacado a Pikachu Voy a hacer rayos Se me ha ido la palanca O se me ha ido la cabeza No sé Enfado Vamos a dejar que Pikachu muera Sí Sabía que nos iba a reventar De un golpe casi No he querido cambiar a Sandslas Porque si cambiaba a Sandslas Me iba a meter un golpe Que flipan Y me iba a destrozar Vale Ha sido un fallo De sacar a Pikachu No sé por qué En serio No sé por qué he sacado a Pikachu Pikachu va a caer Esto era evidente De hecho me ha extrañado Que aguantase un enfado Dragonite Y bueno A ver Esto lo que hace Es facilitarnos más el combate Pero la idea era que no muriese nadie ¿Habría aguantado a Sandslas Un enfado de Dragonite? ¿Habría reventado a Sandslas De un puño de hielo a Dragonite? Son preguntas Que no vamos a poder responder En serio Me he equivocado Se ha sacado a Pikachu sin querer Ha sido sin querer O fue lo que ha sido sin querer Bueno Ya Sandslas lo tenía bastante fácil Y era más rápido Sandslas Era más rápido Sandslas Que Dragonite Igual habría atacado a Sandslas primero Y lo habría reventado con un golpe Era por 4 ¿Quién sabe? No puedo creer que mis dragones Hayan sucumbido a tus ataques Te has convertido en el nuevo campeón De la liga Pokémon Bueno casi Porque te espera otro desafío Deberás enfrentarte a un entrenador más Y ese entrenador es Hostias Lo he visto aquí con la bate De hecho ¿Qué dices? Hola José Ángel Enhorabuena por tu victoria Contra Lance ¿Qué pasa? ¿Qué viene esa cara de sorpresa? Es que no podía haber llegado usted En un momento más oportuno José Ángel El rival al que tendrás que enfrentar Para ser campeón es El profesor O No, estás de coña Hostias Hostias Habría sido la hostia Habría sido la hostia Es broma No me hagas caso Se trata de Dark Era derrotado al alto mando Antes que tú Es el auténtico campeón De la liga Pokémon Así es Hasta ahora bastaba Con derrotar a los 4 miembros Del alto mando Para coronarse como campeón O campeona De la liga Pokémon Sin embargo En esta ocasión Se ha decidido incluir al campeón Como un integrante más De la liga De hecho Esa es la razón Por la que contamos Con la presencia del profesor Para que se encargue De la coronación del campeón Y tanto Dark Como tú Sois perfectos candidatos Tras haber derrotado Al Team Rocket Adelante Esa la escena Ha llegado la hora Del combate final Hostias Hostia Lo de la broma Esa de Que era el profesor Oak Ha sido buena Ha sido buena Había sido brutal Que realmente hubiese sido El profesor Oak El rival En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Si lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Nos enfrentaremos al campeón Nos enfrentaremos a Dark Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Más corto de lo normal Lo sé Este y el anterior son más cortos Pero bueno Es lo que hay tío No Quería hacerlo así tío Dos altos mandos primero Dos altos mandos después Y el campeón Por último Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Mañana tendréis El combate contra el campeón Y sin más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!